y tengo gemitas 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 para gastar vamos a tirar la nueva caja de rush bienvenidos a un vídeo más de que iba como rechazo hoy vamos a despilfarrar gemas en el formato aburrido tengo las 999 no tengo más tengo como 150 más creo ahí en el arconcito porque ya ven que cuando llegas al tope te las empiezan a mandar para allá pero no tiene o sea no tengo como otra vez que tengo 15 16 tengo las 10 mil nomás un poquito más pero pues aquí está la nueva cajita no y pues vendría a ver tener estos tres tipos y este dragón sin y lo del deck de romil se ve chido y esta cosa esta esta así que pues vamos allá no salgarle no no creo gastarme todas las gemas espero son sólo 90 sobrecitos para 14 en casas con rareza así que a darle átomos no de hecho no me gusta mucho el diseño de los royal revers o sea los dibujos tal cual el arte no no me llama mucho la atención es de acá pero sí está chido y acá los bts otro es por dragón así ahorita inspectora de sabor venga venga hay hay bondos verdad hay que ir por los bondos ahorita acabando esto a esta es buena esta sí la quiero bueno la quería a esta también está muy bonita en el dream drummer a ver vamos por los bondos está en especial si aquí están con dos solamente quiero el de la ruina generalizada el monstruo bueno tal vez se porque a veces hablamos por la ruina ruina generalizada no 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 esto no lo quiero no 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 a ver, a ver ah, Call of the Earthbound aquí en Roshi sirve 14, bueno ya ah, el este no lo tenía, el otro ah, Dream Drummer pues nada más me salió una, creo, dos con rareza ah, esa está bonita, me gusta ah, sacaré el Reincarnation chingues madre, les voy a dar Skip vamos a ver Skip a ver sí, bueno antes de seguir vamos a por eso es como si entre y algo que tenía ahí aquí están bien, quiere decir que a este punto tenemos 7700 para gastar a lo maldita sea a lo desgraciado 46 soles ahí, caray vamos a darle Skip también a este vamos, dos de tardes en comprar y si le puse a grabar ah, sí, sí, está grabando uy, qué miedo bueno, vamos a ver qué hay ah, no había visto el lugar de las cosas egipcias es un rollo rebel ah vaya qué cosas el insignia de la caja bueno bueno, Skip este es otro rollo rebel ha salido el puto dragoncito Skip qué es esto ah, un favorita no sé no sé si se esté jugando ay, son 26 26 26 26 26 ya quedan muy poquitas auxilio no ha salido nada bueno, sí, pero no miren esas surres ahí creo que debería darle de todas maneras el 10 en 10 porque pues sí quiero algunas de las cosas que están ahí todavía y luego con la identitud que trae vamos de paria solo 4 más y ya después le damos ah, es más le dicen 10 de una vez Skip ajá aquí estás tú ya tú y tú muy bien que queda este win tal estará y esta cosa con el monstruo de nivel 8 o menor declara un ataque mientras tienes un monstruo boca arriba en el campo llegas y ataque vamos a vamos a darle hasta que quede en 10 vamos a ver quedan 3 con rareza que le vaya a bontear las cosas ¿no? es más hasta que salga una una con rareza y ya mire conforme con la que sea supongo ahí hay algo según no mentira es una vainilla y no hay ninguna vainilla con rareza vean 11 ¿qué es esta mamada? ok las tenemos máximo 500 así hasta que salga una nada otra y va a hacer que me las mande a las al sobre a los últimos tres sobres ¿no? qué cabronazo hinche konami ya debería saber que no tengo que gastar en mamadas y guardar mis gemitas pero konami sus cosas no por favor dolor no son puras vainillas el tigre hijo de la chica ¿no? no si no sale una SR me mato bueno ahí tiene que haber algo es la trampa está bien me voy tranquilo aun cuando sé que 250 no ya vamos a unos de aquí Luiset reset no ¿qué vas a comprar con dinero? reset vamos a darle ¿qué? 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 algo que empieza con es el race dragon sí era el race dragon skip ay este güey que no había salido me salió ahora sí luego luego pues bueno ni tan mal vamos a ver con cuántas cosas salimos de aquí esta bonita ay no quiero toser perdonarán ustedes ahí según le hubiera abierto ay ya vino esta que bien es como un tifón con drogo y está bien perdonen ay perdonen mi tos de perro ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno adiós me queda solo una web y las demás son S y un máximo de 2.500 gemas a poder gastar a vainillas skip bueno call of the airbound 7SR 13RUR 3020 no mames que otra vez va a fundear todo hijo de la pinche Konami pero más sus mamadas aquí sí que se está pasando de verga y ya nada más queda este me lo irá mandar me lo irá mandar hasta el fondo de hecho pude a ver en la primera vuelta es que también está el chick no quiero ese auxilio si es el royal rebel no mames como crees ya estoy tan cerca pues ya que venga no es eso es una trampa sobre 6 señoras y señores quiero decir sobre 5 queda una url en la caja y Konami no me la quiere dar quiere que me quede pobre aquí y saben que es lo peor está funcionando es una trampa otra vez 4 ya Konami por favor 3 ah no humillaciones captadas en directo Dream Drummer 2 ahí está tu ca no no mames no me jodas tío vamos a darle 10 a huevo me tiene que salir ese güey el primer sobre y las otras ya son de la vuelta que sigue si no que sorpresa uy increíble ahora el primer sobre no es nada nah Konami Call of the Airbound bueno miren por lo menos salí con doble de este dragoncito no me voy ni tan derrotado pero hay cabrón espero que se alcance a escuchar lo último porque se me vio el micrófono si pero vamos a darle a uno un pack que contenía nada muy bien y pues bueno este si gracias por ver a ver venir a ver esta humillacina captada en video así que muchas gracias bye bye chen 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 Gracias.